Hola que tal, yo soy Jaylan, le mando un saludo a la gente de Bajo Los Reflectores Aproximadamente tengo un año y medio dedicándome al género latin pop urbano Que vienen siendo las canciones que yo he escrito, he compuesto y he sacado a las diferentes plataformas digitales Como te repito, tengo un año y medio haciendo esto en distintas ciudades, estados En donde he podido presentarme, tener la oportunidad de hacer crecer mi música, pues es donde he estado Claro, pues la inspiración en las letras, primeramente en las letras que nos hemos creado, que me he creado El tipo de ritmo que como artista, la esencia como tal, los invito a eso, a que me escuchen Cualquier persona podría decir, no, pues es que hay muchos artistas del género y ahorita es lo que más está sonando Y ahorita cualquier artista se puede tirar al género urbano porque eso es lo que conviene En lo personal, a mí antes de que este género, pues desde toda la vida me ha gustado Después de que este género comenzó a pegar, yo me empecé a meter en la música Pero en sí lo que ofrezco como artista individual, como solista, es la esencia que tengo Y el tipo de música que vengo haciendo, por eso es que les hago la invitación de escuchar mi música Para que se den una idea más o menos de lo que estoy tratando de explicar Claro, sí, yo en lo personal no me manejo con ese tipo de letra, ¿no? De letra, por ejemplo, hacia contra, como mencionas, algún tipo de machismo o algo, ¿no? Que es lo que muchos artistas ahorita hoy en día que están en el top han sido criticados por eso Entonces, mi tipo de letra es algo, se podría decir, viene con sentimiento la letra La letra trae su ritmo, trae su sonido, pero viene con sentimiento Entonces, hay un detrás de, no son letras vacías, no son letras por, no son canciones por tirar canciones Vaya, son canciones que tienen un significado para mí en lo personal Y quiero que las personas se sientan identificados con eso Que al mismo tiempo no esté peleado el disfrutar de una buena letra y pues bailar Yo me inspiro en distintos, mi inspiración son distintos artistas En lo personal también me inspira mucho mi entorno Por ejemplo, la naturaleza, el lugar en donde esté Es fuente de inspiración para yo poder crearme de una buena letra De que nazca una buena letra La naturaleza, la familia y todo mi entorno es lo que en sí me motiva a sacar las letras de mis canciones Yo me muero por hacer una colaboración con Sebastián Yatra Es una de mis más fuertes inspiraciones Por el tipo de persona que proyecta También por el tipo de canciones que saca Que es algo a lo pop, a lo balada y también al género urbano Que es a lo que yo también estoy moviéndome Entonces sí, Sebastián Yatra definitivamente sería mi primera opción Ya posicionado a cierto nivel para hacer una colaboración Y que es algo genial Claro, como te comento, ya dependiendo Los artistas agarran su estrategia, su tipo de estrategia Su tipo de trabajo del género por el que van a ir No, pero yo en lo personal, Montesio, hace un momento A mí es porque me nace Porque me gusta Porque amo el tipo de música que hago Y así el género esté en el top o no esté en el top dentro de dos, tres años Yo voy a seguir en lo mismo El sencillo que estoy dando a conocer El nombre del sencillo se llama Y si tú, están todas las plataformas digitales En YouTube, Sporty, lo pueden buscar Está muy bueno, está muy bueno Les invito a que lo escuchen ¿En el video? Sí, es el contenido de mi video ¿En donde se firmó? ¿En dónde se firmó, perdón? En Playas de Tijuana, en Baja California y Rosarito Así es, yo soy de Baja California De la ciudad de Tijuana, de Playas de Tijuana Y estuve viviendo también un tiempo en Mexicali Que ahí es donde más o menos radicaba Y radicó mis inicios en la música del género urbano En esas ciudades No sé nada, Tijuana, Mexicali y Rosarito Ahí es donde comencé Mi plan es continuar sacando canciones inéditas Sacando puras canciones inéditas Para que la gente conozca más de mí como artista De mi esencia Sacar, no pienso sacar un álbum de momento Pienso sacar sencillo tras sencillo ¿Cuál para darle el brillo que se merece A mi punto de vista a cada canción? Que yo vaya sacando Y que la gente lo disfrute Que lo disfrute De manera que Pues ir trabajando con cada uno De los sencillos como se debe Ese es en sí el plan Que tengo pues Para seguir haciendo música Y seguir en esto que es lo que amo No, de momento Voy a estar en unas semanas En la Ciudad de México En la Ciudad de México Voy a estar ahí Pues moviéndome en esto de la música Pues para seguir avanzando Que es lo que importa Y creciendo Ok, sí Ahorita estamos trabajando En 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 seguir promocionando El sencillo claro Porque es muy reciente Tengo unos eventos en Puerta Aquí en la Ciudad de De Monterrey aún Tengo un evento el día domingo Con mi Con mi buen amigo Gabo Garza Que íbamos a estar Colaborando Una invitación La próxima semana También tengo evento En una Zona de Monterrey En un antro Entonces vamos a estar presentando Show ahí también Y el 12 de mayo También tengo otro evento Vamos a tener otro evento De oportunidad de presentarnos Aquí en la Ciudad de Monterrey Que va a ser muy bueno Claro, exacto, exacto Ahí estaré poniendo En mis redes sociales Específicamente en los lugares Estaré subiendo historias Antes obviamente De las fechas acordadas De los shows Para que estén al pendiente En Instagram, Facebook Soy como J-Land J-Land Music En Instagram Ahí es donde puede Va a poder ver más detallada Pues la información Para pues Estar en los lugares Me voy a estar presentando Mantenía a distancia Temas del amor Porque siempre había temido Al dolor Pero Se dio Te vi hermosa Como siempre había querido Juro Solo quería estar contigo Sentimientos que se fueron A otro lugar Con promesas Rotas Que nunca van a llegar Escucha bien Solo quiero que comprendas Espero de este amor Nunca te arrepientas Quiero una niña Quiero una mujer Mantenía a distancia Temas del amor Porque siempre había temido Al dolor Escucha bien Mantenía a distancia Solo Gracias por ver el video.